...entre lo que pasaba aquí y lo de Agustín, que ahora vamos a profundizar un poquito, que ha sido realmente extraordinario. ¿Cómo lo has vivido a la distancia? Tremendo, la verdad que me sorprendió lo bien que anduvo. Primera vez en un óvalo, primera clasificación en un óvalo, lo apretado que están es tremendo. Y lo pude seguir todo, lo pude seguir todo con la aplicación, así que no me perdí de ninguna vuelta. Impresionante. Bueno, lo que va haciendo, parece que en cada salida escribe un nuevo capítulo a esta gran novela que se va conformando en tan poquito tiempo, ¿no? La semana pasada lo teníamos en los boxes del TC, contigo en el TC Pista, y ahora girando a velocidades extremas. Impresionante. Es increíble lo forte con esos autos, increíble, y en el óvalo más todavía. Y como bien decís, mejorando, se lo está tomando bien de menos a más, como él siempre dice, y así está haciendo, pero de menos a más y cada vez dando un paso más adelante. Llegaste a intercambiar, Matías, algún mensajito, no sé si alguna llamada en el transcurso del día, de lo que ha sido esto que para él, sin dudas, marca un antes y un después. Su primera experiencia ya en actividad oficial en óvalo. Sí, me llegó a escribir un mensaje ante el segundo que estaba muy contento, que estaba contento de cómo había andado, así que ahora seguramente más tarde, cuando relaje, hablaremos de cómo le fue en el segundo entrenamiento, que es donde practican la carrera, que es lo que más manda. La clasificación son dos vueltas y la carrera son 250 vueltas, así que eso es algo que ordena cómo larga. Llegó a meterse en un momento entre los 10, ¿no? Lo que termina siendo una jornada realmente importantísima. Decía él el fin de semana, más allá de los compromisos por los que viajó acá, quería estar en el autódromo por mi hermano, para acompañarte a vos, Matías. ¿Y qué significa eso? Sí, la verdad que, como le decía, le...